lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 17 de marzo primera de samuel capítulo 4 y samuel habló a todo israel por aquel tiempo salió israel a encontrar en batalla los filisteos y acampó junto a ebenezer y los filisteos acamparon en afec y los filisteos presentaron la batalla a israel y trabándose el combate israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos de israel dijeron porque nos ha herido hoy jehová delante de los filisteos traigamos a nosotros de silo el arca del pacto de jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto de jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de elí ovni y fines y estaban allí con el arca del pacto de dios aconteció que cuando el arca del pacto de jehová llegó al campamento todo israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido dios al campamento y dijeron hay de nosotros pues antes de ahora no fue así hay de nosotros quien nos liberará de la mano de estos dioses poderosos estos son los dioses que hirieron a egipto con toda plaga en el desierto esforzaos o filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido vosotros sed hombres y peleado pelearon pues los filisteos e israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de israel 30 mil hombres de a pie y el arca de dios fue tomada y muertos los dos hijos de el y ovni y fine es y corriendo de la batalla un hombre de benjamín llegó el mismo día asilo roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y cuando llegó y aquí que el y estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de dios llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas toda la ciudad gritó cuando el y oyó el estruendo de la gritería dijo que estruendo de alboroto es este y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a el y era ya el y de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver dijo pues aquel hombre a el y yo vengo de la batalla he escapado hoy del combate y el y dijo que ha acontecido hijo mío y el mensajero respondió diciendo israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos ovni y fines fueron muertos y el arca de dios ha sido tomada y aconteció que cuando él hizo mención del arca de dios el y cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a israel 40 años y su nuera la mujer de fina es que estaba encinta cercana al alumbramiento oyendo el rumor que el arca de dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella no tengas temor porque has dado a luz un hijo más ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño y cabot diciendo traspasada es la gloria de israel por haber sido tomada el arca de dios y por la muerte de su suegro y de su marido dijo pues traspasada es la gloria de israel porque ha sido tomada el arca de dios primera de samuel capítulo 5 cuando los filisteos capturaron el arca de dios la llevaron desde ebenezer a asdod y tomaron los filisteos el arca de dios y la metieron en la casa de dagón y la pusieron junto a dagón y cuando al siguiente día los de asdod se levantaron de mañana he aquí dagón postrado en tierra delante del arca de jehová y tomaron a dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día he aquí que dagón había caído postrado en tierra delante del arca de jehová y la cabeza de dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado a dagón el tronco solamente por esta causa los sacerdotes de dagón y todos los que entran en el templo de dagón no pisan el umbral de dagón en asdod hasta hoy y se agravó la mano de jehová sobre los de asdod y los destruyó y los hirió con tumores en asdod y en todo su territorio y viendo esto los de asdod dijeron no quede con nosotros el arca del dios de israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios dagón convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron que haremos del arca del dios de israel y ellos respondieron pásese el arca del dios de israel agat y pasaron allá el arca del dios de israel y aconteció que cuando la habían pasado la mano de jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores entonces enviaron el arca de dios a ecrón y cuando el arca de dios vino a ecrón los ecrónitas dieron voces diciendo han pasado nosotros el arca del dios de israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo envía del arca del dios de israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de dios se había agravado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el amor de la ciudad subía al cielo primera de samuel capítulo 6 estuvo el arca de jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron qué haremos del arca de jehová haced no saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar ellos dijeron si enviáis el arca del dios de israel no la enviáis vacía sino pagadle la expiación entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano y ellos dijeron y qué será la expiación que le pagaremos ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco tumores de oro y cinco ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al dios de israel quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra porque endureceréis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así no los dejaron ir y se fueron haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa tomaréis luego el arca de jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella la dejaréis que se vaya y observaréis si sube por el camino de su tierra a betsemes él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente y aquellos hombres lo hicieron así tomando dos vacas que criaban las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros luego pusieron el arca de jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores y las vacas se encaminaron por el camino de betsemes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de betsemes y los de betsemes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron y el carro vino al campo de josué de betsemes y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a jehová y los levitas bajaron el arca de jehová y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a jehová en aquel día cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos volvieron a ecrón el mismo día estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a jehová por asdot uno por casa uno por escalón uno por gad uno por ecrón uno y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de jehová está en el campo de josué de betsemes hasta hoy entonces dios hizo morir a los hombres de betsemes porque habían mirado dentro del arca de jehová hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque jehová lo había herido con tan gran mortandad y dijeron los de betsemes quien podrá estar delante de jehová el dios santo aquí en su vida desde nosotros y enviaron mensajeros a los habitantes de kiría de jeharín diciendo los filisteos han devuelto el arca de jehová descended pues y llevadla a vosotros primera de samuel capítulo 7 vinieron los de kiría de jeharín y llevaron el arca de jehová y la pusieron en casa de abinadab situada en el collado y santificaron a eleazar su hijo para que guardase el arca de jehová desde el día que llegó el arca a kiría de jeharín pasaron muchos días 20 años y toda la casa de israel lamentaba en pos de jehová habló samuel a toda la casa de israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a jehová quita de los dioses ajenos y hasta rod entre vosotros y preparad vuestro corazón a jehová y sólo a él servid y os liberará de la mano de los filisteos entonces los hijos de israel quitaron a los baales y hasta rod y sirvieron sólo a jehová y samuel dijo reunida todo israel en mispa y yo oraré por vosotros a jehová y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra jehová hemos pecado y juzgó samuel a los hijos de israel en mispa cuando oyeron los filisteos que los hijos de israel estaban reunidos en mispa subieron los príncipes de los filisteos contra israel y al oír esto los hijos de israel tuvieron un temor de los filisteos entonces dijeron los hijos de israel a samuel no ceses de clamar por nosotros a jehová nuestro dios para que nos guarde de la mano de los filisteos y samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a jehová y clamó samuel a jehová por israel y jehová le oyó y aconteció que mientras samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de israel más jehová tronó aquel día con gran estuendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de israel y saliendo los hijos de israel de mispa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de bet car tomó luego samuel una piedra y la puso entre mispa y zen y le puso por nombre ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó jehová así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de israel y la mano de jehová estuvo contra los filisteos todos los días de samuel y fueron restituidas a los hijos de israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde crón hasta gat e israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre israel y el amorreo y juzgó samuel a israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a betel a jilgal y a mispa y juzgaba a israel en todos estos lugares después volvía a ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a israel y edificó allí un altar a jehová a 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